Keo, aquí está tu comida ¡Qué rica! Mira, Keo, ven Keo Keo, ven aquí, mira Comida Keo Keo Mira cómo viene a por la comida Tiene una fuente de agua que no utiliza Que cae agua Para que se refresque si quiere Pero no la usa, bebe de ahí Y este es su juguetillo Le he puesto aquí en el sofá un palo Con un ratoncillo que se mueve Con una campanita Y se pone a jugar con esto ¿Cómo come, tío? Míralo Come mucho para que te pongas fuerte Ha visto eso Cuando se pare de comer voy al sofá ¡Oh, ya viene! ¿Te has acabado de comer? ¿Te has acabado de comer, Keo? ¡Hola! Un ratón Un ratón Bro, ataca Tienes que probarte para velar a cuatro, Keo Nada, tío, este gato es un NPC ¡Oh! Pégale, pégale Guay, yo te hablo, Keo ¡Ay, ay, ay! ¡Enchúfale! Pero este tío no ataca Es Zidane Este tío es Zidane Va con la cabeza ¡Ay, ay, ay! ¡Enchufa, enchufa! ¡Ay, ay, ay! Bueno, voy a jugar al LOL, ¿vale? ¡Adiós! ¡Adiós, Keo! Voy a jugar al LOL ¿Cuándo empieza la Superliga? En 10 días En 10 días Día 29, el lunes Eh, que juego contra Casante Lo he probado a LAF Vale, me voy a hacer gole drinker, ¿no? Esta partida O strikebreaker No sé, tío No sé qué puede ser mejor con Olaf Sí, voy a jugar al drinker para probar Tienen 3 melees Supuestamente mejor el strikebreaker Porque le han subido el... El AD Y con Olaf más fresco Pero también han subido el AD de... Han subido lo mismo Que le han subido al strikebreaker Al Gore drinker Le han subido los 2 Eh, 10 de AD De 50 a 60 Al Gore drinker no ha aumentado el AD ¿No? ¿Y qué han hecho? Ah, no La pasiva adicional De los objetos legendarios Y cuesta menos de... Menos... O sea, cuesta menos oro Y te da más dinero Eh... O sea, cuesta menos oro Vale Cuesta 100 menos de oro Y... Te da 25 más de vida Cada mítico que te haces Bueno Oh, si le de la Q está muerto Me salió 2 jar para arriba Lo normal no hubiese sido 2 jar para arriba ¿Verdad? Ah, no tiene flash Un añito Oh my god Grande Antonio conviendo a competir como te mereces Estaba muerto Si meto el phantomal está muerto Pero no sé que no tiene flash Bueno, está perfecto Es que yo la wey Me voy Yo soy muy clean con Olaf A ver, acá eso Es mi top 2 personaje Muy, muy clean y Olaf A ver, acá son Wow Si doy el hacha está muerto Pensad que no tiene phantomal Ni tiene flash Hay un problema aquí Necesito que venga Com Top Insta Necesito que venga 100% este tío Hay que hacerlo Hay que matarlo aquí Hostia, falla la Q No, he fallado las hachas Si no fallo ninguna hacha Ok, ha sido bien Y mira que vinteado No creo que me ha ido a pushear Hola Tony Signo de exclamación abierta Estoy muy contento De tu buena y competitivo Este tío chino, ¿no? El cacao este Como siempre te estaré apoyando Goi Giants Antonio Giants Antonio Giants Menor que 3 No toma nada, loco Está bien Está muy bien A ver Se lo puede matar Está bien No es un junglao Algo cacao Me suena Chino Que se me ha fumado un porro, ¿no? Coreano Eso Este tío es coreano, ¿verdad? Es un jungla coreano Pero no sé Misfits Ese, ese, ese De hecho, ¿dónde juega ahora? A ver Retirado Hostia, se está retirado, cabrón Joder, macho Joder, me ha dado, tío Eh, vamos a matar bot Nice Vamos a gore drinker Entonces, ¿no? Te estamos gore drinker Vale Pero antes me voy a hacer la hidra ¿Vale? Me ha dado pena Olaf Te pema flash Solo soy excepcional Yo iría siempre Con Olaf Flash Ghost Y si quieres ignite Lo sustituyes por el flash Pero el ghost Yo lo veo hiper necesario Con Olaf Joder, 2G Es raro este tío ¿Vale? ¿Alguien lo como? No Está Está Haciendo un poquito De Hostia No me jodas, tío ¿No te había Flasheado de primeras? Va, tío Pierdo aquí Dos placas Una placa y media Y todas las torres Ya no tengo ulti Eh No me jodas, tío Qué troleada la última hacha Ahí la clave No darle la ulti Porque está buscando el ángulo Para tirarme ulti ese tío ¿Sabes? Voy a intentar matar a Casante Pensad que no tiene flash No tiene fantasmal No tiene ulti Es un poco otro lado Porque no tengo hachas Pero le voy a morir Ahí hay Yui Gigafet A la que tenga fantasmal Una teamfight Mata a todo el mundo, eh Pero el cacao este va a 4-0 Y el otro también El otro pesado Vale, está Graves en el río Pero Me va a ganar esto Tiene ulti Va a tirar ulti a alguien Está muerto Voy a seguir Ziggs va a tirar TP Voy a ultibear Ah, ahí tiene ulti Ah, ahí tiene ulti Tengo W Va a tirar a las 3 al mismo lado Graves puede venir Pero es que diría Que mato a Graves Ahora mismo, eh No tiene cortacuras Mira como me curo, tío Que locura What ¿Puedo pelear esto? No Cuidado amigo Deja de Facebook No, es que la lista del pobre No puedo hacer demasiado ¿No? Contra mi Esterac No, es que Esterac No me gusta con Olaf Yo creo que es el único Bruiser que no Go, 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 go We win Voy muy fe Voy con Phantamal Tengo ulti Buah, que bueno Slow Me tiran muy temprano A ulti, by the way My bad Yeah Top div GG Cacao Top div A ver No le culpo No le culpo Porque ese casante Puede ser yo perfectamente Yo creo, mira Yo lo llevo a la conclusión Y yo creo que es la verdad Casante Está OP en medio, tío En top es una basura de champion Mentira No es una basura Pero no es buen blind pick Porque es que hay tantos picks Que te joden en top O sea, yo pido casante top Y me sacan la buen No sacan Olaf Sacan 20.000 picks No puedo jugar la línea Sacan NAR Te quitean todos Pierdes línea Escalan mejor que tú Uno para uno No tienes prayo No van bien en línea Entonces, por lo tanto Eres una mierda en teamfights No sé Obviamente Si haces el matchup y tal Vale, casante top Depende, pues yo que sé Contra Sion O sea, sí, vale Contra cualquier cosa Que escale Que esté farmeando Con casante stop Y en medio Va bien contra todo En medio Da igual Tú farmeas y pushas Y te mueves Counter de Olaf Pues Fiora, Jax Hostias No me esperaba a 4 en bot Con el Nashor up Bueno, free Nashor TP Oh my god Ah, un hit todo el mundo ¿No? Vale, tengo phantom Mal ampliado Espero que Tengo el gradrín Que el labo doble Lo sé Pero estoy baiteando Para estar más low de vida Pero ¿No estamos traseando? ¿Cómo perdemos esto? What the fuck Quería estar más A melee de la peña Para tirar algo de drinker Y luego la W Claro, la W Para tirarmos sinceramente Pero quería estar más low de vida Cuanto más low Más te curas Uy, me ha pegado muchísimo Vaya, me hace armadura Está claro Me hace GA No tengo phantom Mal Yo tengo que flanquear Tú quieres por el Jhin Que no tiene flash Tengo que esperar a mi equipo Voy a tirar algo de ulti Muy bad Oh my god No, estoy troleando Muy bad No he cogido el hacha No, quiero ver este teamfight repetida No sé, el hacha No lo he cogido Me he quedado un milímetro ¿Verdad? De cogerlo No lo he reseteado Yo he pasado por encima Pero voy a girar Último momento No He tirado ulti muy tarde También Wey, su jungla va a 19-5 Loco ¿Qué hablas? Quieren matar aquí Pero Graves es muy tanque Buah, esto no sé si es buena idea Oh, no nos han visto, eh No nos han visto No nos han visto Hostia, sí Qué buena idea Qué buena No pensaba que one-shoteábamos a ese tío La ultima teamfight me da pena Porque parece que he hinteado, ¿no? He ido a click derecho Y me he suicidado Pero realmente pensaba Que era un buen flanqueo, loco Pensaba que era un muy buen flanqueo Buah, la troleada Hostia, falla el último Oh Ya, es que Yo sabía que tenía Stogwart, ese tío Por eso yo no he ido Están perdiendo toda la base Está bien Oh, el G Oye, el Varus Lo han atado Oye, Dios, el Varus Va a PAD No sé, que va muy raro, ¿no? Yo voy a tirar todas las torres Y ganamos la partida En lo caso de Hacer cosas raras He tirado todos los unidores Saltando por el culo Oh Uy, acabamos No, sale el casante No sale el día ultim Qué bonito es que Te lo juro Lo conozco hace un día Y lo quiero Un montón ¿Cómo puede ser? Un montón más La madrigada Nada, mi último es mala, tía ¿Qué hace ese? Lo ha matado con el daño de la Hydra Vale, te voy a platicar un poco más de Olaf Pero ya está casi ready, ¿no? Hay un par de teamfights Sobre todo a veces Todo ¿Y tú quién eres? Mi zurrita Que sí, todo ¿A qué sí? Tú eres mi zurrita Mi zurrita Que o camp Déjalo estar Que tío, que está aquí muy tranquilo ¿Cómo que déjalo estar? Mira, ¿cómo está? Déjalo estar Está full chill ¡Suscríbete!